Muy buena gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Rinai. Continuamos con What the 11th Name School. Y bueno, ya habéis visto que estábamos, que habíamos descubierto aquí a Sojong y la atrapaban. Vamos a repetir un poquillo un momentillo la escena. Hola, soy yo. Quería devolverte tu diario de nuevo. Yes, yo lo tenía. Bueno. ¿Has venido a ver a Jihyon? Jihyon, Jihyon. Vale, aquí tenemos cuando se la lleva el maravilloso árbol. Y tenemos 20 minutos. Sojong dejo caer algo. Voy a bajar un momentillo esto. Tenemos un límite de tiempo. Mientras estemos leyendo las notas o cualquier cosa, el tiempo se para, ¿vale? El tiempo solo cuenta cuando estemos andando o mirando o lo que sea. Bueno, aquí tenemos esto. Corremos un momentillo. Abrimos esto. ¡La he abierto! Del conserje no sé nada. Aquí hay una nota. Y esto ya lo vimos la otra vez, así que... Que a menos que tenga algo interesante, que esto es lo de los cinco elementos, pues no lo voy a leer ahora porque la otra vez ya la leí. Aquí teníamos lo del tema de la nota del disolvente. Yo creo que nos dará tiempo. Voy a correr otro poquito. Esto no, aquí. Y de esta clase es lo mismo, es lo mismo, perdón. Es la misma. Por aquí... Que esta no. Y esta... Joder, tenemos 19 minutos exactamente. Pues sí, que si la abres, vamos a descubrir, intentar descubrir, a ver cómo liberar a Sojon del árbol mafioso. Que la tiene atrapada. Aquí había algo. ¿Exactamente? Sí. Pero no. Me da a mí. ¡Ah! Un rotulador. Estoy emocionada. Tengo un rotulador para guardar. Bueno, tengo dos exactamente ahora mismo. Mira que... Aquí, a ver, que podemos encontrar. Nada. O sea, hay taquillas y hay sitios donde está completamente vacío, como mi cerebro. Oye, es broma, ¿vale? Mi cerebro no está vacío. Si estuviera vacío, no estaría aquí jugando. Sería una cobaya de laboratorio, por tener mi cerebro vacío. A ver aquí. Que la pueda abrir y esto nos da... ¡Ah! ¿Dónde nos da esto? No. Ni pa' joder la idea. Pero podemos subir. A ver si se averiguamos algo. ¡No! Nada. No nos sirve de nada subir. Vamos a bajar. Espero que no esté el conserje, como ya dije, por aquí. Por aquí no puedo guardar. Esta... Sí, ya estaba abierta. A ver estas clases. A ver estas clases. Porque esto está con candado. Menos más que esta chica me ha dejado la puñetera llave maestra. Enciende la luz. Vale. Aquí no hay nada. Aquí hay algo. Aquí hay algo porque se ilumina. Eh... Boletín de notas de segunda clase. Vale. Un boletín de notas. No tengo ni idea. Alguien que ha suspendido, ha aprobado o ha hecho algo. Se me acaba el tiempo. Joder. Se me acaba el tiempo. Tengo 17 minutos. Y de aquí no podemos mirar nada. Vale. A ver. Seguimos. Esto es lo mismo. Vamos. A ver hacia aquí. Esta es la parte de la zona del taller y lo del café. Vale. O sea que... Hostia, lo de la planta tío. Lo de la planta me tiene rayado. Yo para mí que esto... Es un árbol muy extraño. Lo sé. Eh... Tienes que coger algo o no? Hay aquí algo más? No. O sea que corramos. Dios santo. Pues... Voy a tener que subir otra vez. Porque aquí estoy... Esta es la que hemos estado ya. Me parece. Bueno, da igual. Subimos ahora mismo porque tenemos... Yo creo que no da tiempo. Es que no lo sé. En la cafetería sabemos que hay una plantita de esa. Y aquí hay otra. Toma ya. Y esto es... Y esto no tengo ni idea. A ver si... Pero la puerta del auditorio no la podíamos abrir. La puerta del auditorio está cerrada con llave. O sea que no. Dieciséis minutos, joder. No sé si nos dará... Tiempo o no nos dará tiempo hacer lo que... Lo que tengamos que hacer. Pero yo estoy mirando ya por todos lados. Esta no se abre. Ah, por aquí. Está haciendo obra el vecino, tío. Me tiene... La cabeza. Vale. A ver qué es esto. Mierda. Mierda. ¿Qué? Recuerda. Izquierda. Luego derecha. Derecha. Y luego izquierda. 86, 83, 94, 96. No lleves gorra si va a ver la enfermera del centro. Creo que las odia. Vamos a un receso. Un momento. Vale. Esto es una combinación de algo. 86, 83, 94, 96. Ni idea. Puede ser... Vale. En algunos casos necesitarás piezas muy específicas para completar el rompecabezas. Mueva el cursor y podrás seleccionar la pieza a utilizar. Las pistas para completar el rompecabezas están escondidas en diversos lugares. Al juntar todas las pistas podrás obtener una contraseña y completar el rompecabezas. O sea que todavía aquí no tenemos lo necesario. Vale. Por aquí. Un rotu. Un rotu. Lo estoy viendo de lejos. Chiqui. Ahí. La cantidad 3. Ya tenemos 3. Joder tío. Nada. A ver vamos a otra... A otra... Necesitamos una contraseña para acceder a... Mierda. Venga. A eso. Que no se para qué. Pero necesitamos una contraseña. Enciende. Otro rotulado. Y tengo 4 ya. Una nota. En busca de la verdad. Después lo leo. Lo leo después porque ahora mismo... Si. Tenemos límite de tiempo. Pero aunque frene el límite de tiempo tampoco me quiero entretener ahora en eso. Por favor. ¿Dónde puedo conseguir? La contraseña de eso. ¿Y para qué? Es muy importante saber para qué. Enciende la luz. Otra nota. Parte de petición. Repelente de insectos. Prevenir pecadoras de insectos en la actividad del aire libre. Pecadoras de insectos. ¿Eso no podrá servir para el super árbol ese que nos da directamente y nos pica? Bueno. Hemos conseguido el repelente. Vale. Tenemos 14 minutos. Joder tío. Y yo sigo sin dar pie con bolo. Es que no sé, se me ocurre que las plantas esas que respiran tengan algo que ver. Esta ya la he visto. Esta es la clase que he visto ya. No, no, no. Es distinta. A ver, aquí hay algo. Trozo de horario de matemática. Un trozo de horario. ¿Para qué quiero yo un trozo de horario? Supone que después de esa aparición hay que haber algo. Abre el armario. Amigos, claro. Gorra del profesor de gimnasia. Vale. Esta la vamos a coger. Vale, teníamos 83. Bueno, 86, 94, 96. Y el orden era... Vale, ahora sí me acuerdo. 6, 3, 4, 6. O sea que era 86. 83. 94, 96. 86, 83, 94, 96. 5, 9, 2, 4. 5, 9, 2, 4. 5, 9, 2, 4. 5, 9, 2, 4. Puede ser ese, eh... No lo sé. Vamos a verlo. 5, 9, 2, 4. 5 9 2 4 ¡La he abierto! ¡Ay, qué bien! ¡Menos mal! Porque es que no me dejaba... Disolvente químico ¿Por qué? ¡Ay, mierda! No, lo fuerte es que no me dejas escogerlo Disolvente que se usan el botón de química Parece que estos chicos tienen el símbolo de una calavera con huesos ¡Ah! ¿Os acordáis que puso el chavalito ese? Que se lo echó a los árboles Y se cargó medio árboles del patio ¡Hostia! ¿Qué va a hacer eso? ¿Dónde están las plantas estas extrañas? Vamos a empezar por estas Espera ¡Sí! ¡Bien! Vale Pero es que seguramente después tengan que utilizar lo de los mosquitos A ver dónde están las otras, arriba ¡Ay! Lo de los mosquitos tengo que utilizarlo en... En lo del árbol Este, aquí hay otra Venga, cárgatela Bueno, así por lo menos pierde fuerza, ¿no? Debería de ir por lo menos perdiendo fuerza El árbol ¿Cómo puede ser eso? No puede ser que estas plantas estén así No sé si era la planta de arriba o la de abajo No, era la de abajo Perdón Tampoco sé si voy bien Vale Y el conserje no está por aquí para darme por culo Menos más Ahora mismo, vamos, faltaba más con el tiempo que tengo Venga, por ahí Otra Vale Y ahora me queda... Tiene que haber más Tiene que haber más Ah, en lo de... En... En las máquinas estas de... Ahí no hay ninguna, ¿no? No En la máquina de estuche donde está la caja de herramientas Sé que hay Una Por allí ¿Y aquí? No, aquí hay un arbolito normal Allí Tiene que estar aquí Tanto he tardado que se acaba hasta la música Qué raro de mí Venga, va ¿Hay más? ¿O no? Por favor Me parece muy fuerte Me parece muy fuerte porque voy a tener que empezar desde el principio Y esta está seca también Voy a meterme por aquí, a ver ¡Aquí! ¡Claro! ¡Bien! ¡Dí con ella! ¡Manos mal! Es la última ¿Qué hay? Acabo de oír un sonido escalofriante ¡Joder! Pues abajo, lo del árbol Vamos al árbol A ver... ¡Es la raíz de todo mal! ¡La raíz! Y aquí está... ¡Soujon atrapada! Eh... Esto era, sí Era por aquí Cinco minutos Ah... No ¡Mierda! 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 ¡Joder! ¿Dónde está? ¿Dónde está el bicho? Aquí no Aquí... Aquí... Aquí está... Aquí está... Aquí está... Aquí está... Aquí está... ¡Ah! Mira, ya está quietecito ¿Y ahora qué hago? Tien, esto es una persona, parece Disolvente, digo... Disolvente... Anti mojita Anti bicho ¡Toma! ¡Bien! ¡Joder! ¡Qué fuerte! ¿Qué es eso? ¡Tú no te asustas de estas cosas! ¡Cuidado! 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 ¡No puedo ir de aquí! ¡Me deja! ¡Qué manera! ¡Dale! ¿Cómo ha hecho eso? ¡Ah! Con el antimosquito que sigue teniéndolo... Pero no lo había tirado... ¡Ah! ¡No! 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 Vale, ya está reseco del todo, ¿no? ¿Dónde está Sollón? ¡Soyón! ¡Esta es la clase! ¿Dónde estaba el árbol? A ver... ¿Se supone entonces que todo ha vuelto a la normalidad? Y... ¿Se supone que Sollón está liberada? ¿Que tengo que subir arriba y hablar con ella? Vale, araña... Antrópodos de la familia de los araznidos, no son bichos ni más... Tienen ocho patas, puaj... Entre seis y ocho... Parte del cuerpo, cabeza, tronco y estómago... ¿En qué se diferencian? Las hay que desambulan y las hay que se asientan en un sitio... Araña... Araña... No me saldrán araña, ¿no? No pueden masticar... Digieren sus presas con sus fluidos estomacales... ¡Qué asco! Sus delgados huesos y frágiles cuerpos dificultan la preservación de algún espécimen... Desde el laboratorio de biología, ¿qué? Deberes para la semana que viene... Calcular el peso de una araña usando el espécimen... El profesor ha prometido que contará una historia de miedos determinados pronto a la clase de la semana que viene... ¡Qué ganas! Genial... A ver, aquí hay algo... Antes de ver a Sollón y visitarla y decirle hola que hace... Voy a ver si... Aquí hay algo... Que coger... Aquí es donde estaba el bicho... Es curioso como ha vuelto todo a la normalidad... O sea que me saldrá el conserje si o si por alguna parte, ¿no? Me entiendo yo... O sea que ya hay que tener... Mucho cuidado... ¿No? Las plantas siguen secas, ¿así? Si siguen secas, ¿por qué sigue estando la cosa...? ¿No? No sé, no sé, no sé... ¡No sé! ¡Me lo pregunto todo! Todo... Preguntar, preguntar, preguntar... Estoy crazy ahora mismo... ¿Dónde estaba Sollón? Sollón... ¿Dónde estaba Chatti? Aquí no hay nada y tampoco veo a Sollón... ¿Ves? Aquí era donde había sido atrapada... Aquí tengo algo... ¡Ah! Otra puerta... Símbolo de la madera... Vale, de los cinco elementos que habíamos visto antes... Una ficha de madera con el símbolo de la madera... Una ficha de madera con el símbolo de la madera... Genial... O sea... No me hagáis esto... La próxima vez no... O sea, ya es suficiente... Hablo malamente... Con mi jerga especial... Con que ahora encima... Me hagáis este trabalengua... Una ficha de madera con el símbolo de madera... Genial... Un momento... ¡Ah! Esta es la otra, esta la otra... Un gigantesco árbol tiene a Sollón... Sí... Sí, se me ha ido... Y... Es un gigante... Un gigante... No, la otra, esta es la otra... Me he ido... No... Un gigante... Un gigante... Sí... Pero creo que es su hermano... No... 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 Qué pasó... Hey, come on, be honest. Are you here this late because you're into So Young as well? Is it? Because tomorrow is White Day. Um, bueno, yo. So I'm right. Look, wake up, stupid. You think you're the only one So Young bewitched with that face of hers? You don't know this, but she's a manipulative witch. ¿De verdad? Yes, she is. And that's not all. There are a ton of totally strange rumors about her. Rumor has it, So Young. Did you hear something just now? ¿Qué le pasa a esta chica? ¿Sigue Asuna o ve al lugar donde procede el sonido? ¿Va al lugar donde procede el sonido? Ahora mismo. Quiero saber qué es eso. A ver si es ella. A ver si es la So Young. La chica horcada. ¿Está bien? ¿Ya ha hecho daño? Sí, estoy bien. No puedo recordar nada. Me acordé en el piso de una habitación completamente diferente. Ah, había un trozo de madera que parecía un talismán. Lo puse en su sitio. Me gustaría saber qué está pasando aquí. No. Me gustaría saber. Por favor, dímelo tú. ¿Tú lo sabrás? ¿No sabes nada de todo? No. Que vaya al edificio principal, ¿no? Me parece Chachi. ¿Pero dónde está la chica esta que se había ahorcado? ¿Dónde estoy? Vale, vale, vale. No, ya sé dónde estoy. Ya sé dónde estoy. Estoy en lo de la sala de música. Ok. Estoy en lo de la sala. Espera. Esto es nuevo. Esto es nuevo. Eso no estaba antes. Cuando estuvimos aquí. Se ha aparecido de repente. Pero bueno, nadie se ha dado cuenta de que hay unas plantas extrañas ahí. No, 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 no. Que sí, que sí, que sí. Que me voy. Que me voy. Lo sabía. Sabía que estaba aquí el pavo este. Corre. 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 Hostia, no, joder. Me voy al auditorio directamente. Este pavo me va a ver. Me va a ver aquí. O sea, me va a pillar aquí. Esto no puede abrirlo. Y en los pasillos no puedo. No, 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 no. No. Fuera. Off, off. Me meto en el baño. Hay servicio. Hay servicio. Hay servicio. No. No, 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 no. 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 Pero bueno, que me he metido en el baño. Quita, fuera. Fuera. Fuera de mí. No veo. No veo. No veo. No veo donde estoy. Tío, mátame. Venga, va. O sea, mata a mí. Dame el palizón. Madre, que parió. Porque si no, después vamos a tener un problema de lo gordo. Y ahora me voy a poner una de tus fotos. Guapo. Venga. Eso me lo escribimos. Dejé unas fotos en el tablón. Me partí el culo al verlas. Vale. Ya tengo guardado. A ver si hay algo en llave. Pero un momento. Que es que no tengo las llaves. Un momento, un momento, un momento. Yo tengo que tener las llaves. Mis maravillosas llaves maestras. No tengo la llave maestra. Ah, no. Llave. Llave maestra del edificio. Llave roja. Un momento. Y en el taller. Llave del pasillo al auditorio del edificio principal. Uno. Ah, claro. Porque esta es la llave maestra del edificio principal. Uno. O sea que voy a seguir investigando porque, a ver. Tiene que haber historias de fantasmas por aquí y miles. Y yo creo que me estoy dejando muchas, muchísimas. Vamos a seguir mirando. A ver. Aquí en el almanaquito no hay nada. Vamos a ir haciendo un pequeño barrido. Aquí hay algo. Documentos. En busca de la verdad 3. Es que, ¿sabéis lo que pasa? Que tenemos en busca de la verdad 4. Y en busca de la verdad 3. Entonces yo no sé si juntarnos el 1, el 2, el 3 y el 4 y leerlo todo el tirón. Pero bueno. Vamos a leerlo ahora y si acaso haré después un pequeño resumen o algo así por el estilo. Nuestro centro hace un trabajo estupendo en los objetos perdidos. Nuestra norma es mantener a estos objetos indefinidamente hasta encontrarles un dueño. Todos los objetos perdidos se clasifican en cajas por fecha. Los objetos que llevan bastante tiempo allí y no se han reclamado se almacenan por separado o por extraño que parezca. Algunos objetos parecen caros y valiosos. Los objetos de este almacén pueden usarse a discreción. Hablemos ahora del secreto del almacén. Un aire frío sin esto recorre la sala. Como el de una casa encantada. Hay quien dice que es porque aquí se guardan los objetos que nadie quiere. Pero también se rumoran que es porque he dicho objetos por si no... Un momento, sí, sí, esto ya lo leí yo. Es otoño, ahora está haciendo los suicidios. Un momento, hablando de los suicidios. Y el 3 lo leí, el 3 lo leí exactamente. Las personas que se suicidan se encuentran en un callejón sin salida y optan por quitarse la vida cuando sienten que esta ya no tiene sentido. Hay que recordar que tampoco necesitamos un motivo de peso para seguir viviendo. La vida en sí debe entenderse como una oportunidad de crecer y mejorar personalmente. El apoyo de nuestros seres queridos puede reducir de una manera la posibilidad de un suicidio. Vale, bueno, me he enterado muy bien yo de todo. Vamos, prácticamente las notas esas explicándote que al final verás todo como me van a hacer. ¿Qué suena? Vale, no. Siento que suena algo por aquí. ¿La lluvia? ¿Es? ¿Una radio? Suena como un ruido a... Hola, ábrete. Aquí sí, aquí está algo nuevo. Aquí nada, aquí... ¡Una tiza! Tiza para escribir en la pizarra. ¿Y qué quieres escribir? ¿En la pizarra? A ver si hay aquí algo nuevo. Las clases son prácticamente muy iguales. Y eso me confunde. Otro documento. No sé cuál es. Nada. Es que no sé por qué no me dejaba... No me deja cogerlo. ¿Será que estoy...? A ver... ¡Un momento! ¡Cógelo! ¡Mierda! ¿Veis? No me deja. ¿Por qué no me deja coger este documento? No puedo bajar y subir el... No puedo cogerlo. ¿Por qué? No lo sé. ¿Por qué no me deja cogerlo? Estoy intentando, pero... Por mucho que suba para arriba o abajo o para abajo... No me ha dejado cogerlo el documento. Se me ha quedado ahí como... Que nada. Lo intentaré en otro momento, pero... A ver si es que tengo que atender algo antes de... Ah, esto. Perdón. Que me iba por donde no te veía. ¿Vale? Aquí es donde está esta cosa. Que la pongo en lo harto lo de madera. Y creo que eso me abre otro sitio. Me he abierto. ¡Ah! Vale. Ve al edificio principal 2. Ok, correcto. Que nos dijo antes la chica esta que fuéramos al 2. En los niveles. Por debajo del nivel de dificultad fácil. Podrá ver los mensajes con pistas directas sobre el desarrollo del juego. Gracias. Ya tenemos el edificio principal sesión 2. A las 12 y 4 minutos. Debo encontrar la manera de llegar al edificio nuevo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Y ese bichejo chiquitito que era. Oye. Yo por donde he entrado que no salgo. A ver. Entiendo que el conserje está por ahí metido. Pero yo necesito encender la luz. Yo no lo veo. Informe de investigación. Falta tanto de responsabilidad como de identidad por parte de los alumnos. El verdadero problema no obstante es que estos métodos están empezando a ser algo más que una broma. Y se está produciendo cierto fanatismo entre los alumnos. Los jóvenes que aún no tienen una identidad bien definida son los más proclives a este culto. ¿Qué culto? Joder. Uno de los muchos métodos que los alumnos usan es una ceremonia para contactar con los muertos. Mierda, claro. Con ayuda de una tabla Ouija, los alumnos tratan de ponerse en contacto con el más allá para disipar sus dudas y lanzan preguntas a algún espíritu. Incluso piden conocer su futuro. ¡Qué fuerte! En un principio podríamos considerar estos rituales como actos inmaduros de reafirmación personal y no deberían preocuparnos. Sin embargo, no podríamos estar más equivocados. Estos actos realizados de manera continuada suelen provocar que los alumnos se alejen de la realidad. Y en los casos más extremos que sean víctimas de toda una crisis mental. Debemos ocuparnos de este asunto por el bien de la escuela. Así que se recomienda ejercer una férrea supervisión hasta que demos con una solución permanente para el problema. O sea, aquí que los alumnos cogían y decían, venga, pues como estoy muy estresado voy a llamar al espíritu de Santa Rita Rita. Que todo lo quita. Y me voy a enterar a ver si voy a probar el examen de matemáticas que está puesto el lunes. Tú, agáchate a ver si así. Hola. No hay nada, para eso me vas a agacharme, ¿no? Genial. No te quiero. Voy a apagar ya la luz. Tío, aquí suena de todo. Y el bebé ese, ¿el bebé ese qué era? Yo quiero enterarme. De ahí tal que así, con el mechelito puesto. ¡No! Ah, vale, perfecto. Que es que es el edificio principal uno. Para ir a ver cositas. Voy a cerrar esta puerta. ¿Qué te parece la sala de profesores o qué? ¿O la biblioteca de informática o qué es esto? ¿Y aquí no brilla nada? Sí, aquí abajo hay algo. No hay nada, chaty. Me han engañado. ¿Otra vez suena un teléfono? ¿Otra vez suena un teléfono? ¿Cuál? ¿Esto? Venga ya. ¿Hola? Parecen gritos de desesperación o risas, ¿no? ¿Va a tu lado? No, una chincheta. Dios, me van a matar con tanta cosa que estoy cogiendo. No sé para qué. Materias de clase. Estudio oriental en la interesante teoría de los cinco elementos. Profesor. Ta, 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 ta. Metal. Madera. El metal puede atravesar la madera. El metal puede atravesar la madera. Correcto. Un clavo en una mesa. Vale. Madera. Tierra. La madera absorbe los nutrientes de la tierra. Hasta ahí estamos. Muy bien. Tierra. Agua. La tierra no permite que el agua fluya. Correcto. Agua. Fuego. El agua apaga el fuego. Correcto. Fuego. Metal. A medida que el fuego derrita el metal, el ciclo vuelve a repetirse. Fuego y tierra. Regresa a la tierra para apagarse. Tierra y metal. El metal se extrae de la tierra. Metal y agua. El metal se convierte en fuente del agua. Agua y madera. El agua que hace crecer la madera. Madera y fuego. A medida que la madera arde para avivar el fuego, el círculo vuelve al principio. Un círculo de armonía. Quizás sea el verdadero reflejo de la filosofía oriental más profunda. Me encanta. Sí, sí. Es una muy buena reflexión chachipiruli, pero no la entiendo muy bien. Aquí hay otra nota. Aviso a los profesores del turno de tarde. El código de acceso al despacho del director se ha cambiado debido a una reciente filtración de los datos. En la pizarra de la sala del departamento estudiantil está escrito el nuevo código. Contiza especial e invisible a la luz de los fluorescentes. Venga ya. En la pizarra de la sala del departamento estudiantil. Pero es que resulta que hay que verlo con algo especial, ¿no? El director ha pedido que entre nadie en su despacho. Si él no está presente, le rogamos que utilicen el código únicamente en caso de emergencia. Además, circunstancias especiales. El subdirector, Sam Moon, lee del Instituto Jung de Nota para el profesor de gimnasia. Asegúrese de devolver la llave de la sala del departamento estudiantil cuando termine su jornada. Tiene usted la costumbre de dejarse la llave en el bolsillo de su chaqueta, lo que dificulta que los profesores del siguiente turno puedan relevarle. Se ruego al rector profesor que también dejen su llave al acabar sus turnos. Creo que debe de haber algo en el despacho del director. Sí, sí. Sí, yo no te digo que no. Pero claro, para entrar al despacho del director necesitas un código. El cual está escrito en la pizarra de no sé dónde. Que está con tinta no sabemos qué. Y es complicado. Oye, ¿qué tenemos los profes? A ver. ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué cara de mala! ¡Hostia! ¡Qué cara de mala leche! ¿Se supone que son fechas? ¿Números? Sí, ¿no? Pues es de más antiguos a más... ¿Los directores? ¿Qué ha habido durante los últimos 10, 20, 30, 40, 50 años? ¿Puede ser? Y sus nombres. No son fechas, son los nombres. Vale. Son los nombres de los direct. Por Dios, otra vez el sonidito. Ese no, ¿eh? Que ya me tiene hasta el rally. Aquí no está este... El conserje. Menos mal, tío. No lo podía aguantar. Una llave. Llave del almacén de objetos perdidos. ¡Sustia! ¡Chai! ¡Chipirule! La necesitaba. Era moneda. Y en busca de la verdad, tenemos que aprendamos código morse. Me parece a mí que vaya a terminar leyendo vosotros estas cosas, porque esto es más largo que un día se empan. ¡Joder! Bueno, está hablando sobre el código morse. Y mira, si os interesa, pausar. Os lo voy a... Bueno, no, os lo voy a... Os lo enseñaré en un momento dado. Pausáis el vídeo y lo leéis. Porque yo lo leo, pero leo lo más importante, que al final me va a salir rana, porque voy a tener que estar... Eso va a ser importante, por lo que sea, y no voy a verlo. Ahí, aquí. Cierra. ¡Coño! ¡El puto muñeco humano! Sí, hay una nota. Esperante que mira aquí. ¡Joder! ¡Qué susto me ha pegado! Cafeína y adolescente. El café es la bebida con cafeína más popular del mundo. El consumo moderado de cafeína puede estimular el sistema nervioso central, mejorar el rendimiento de una tarea, reduce el cansancio. Es recomendable que la media de cafeína ingerida no supere los 400 miligramos. ¡Ja! 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 Para disfrutar de su beneficio para la salud. Es verdad que no se puede abusar, porque puedes morir de un abuso de cafeína, pero si te la tomas en cantidades trambóticas, ¿vale? por toneladas y toneladas, como quien dice. Un consumo habitual de productos con cafeína, como el café, puede provocar adicción. Sin comentario con esta bebida. Y en última instancia, ciertos síndromes de abstinencia. Algunos síntomas son fatiga, náuseas, vómitos, bajada de tensión y dolores de cabeza. Sin embargo, las propiedades dañinas en la cafeína no son demasiado preocupantes y solo la ingesta de hasta la dosis de cafeína supone un riesgo para la salud. Si me entendéis, al hablar soy unos cracks. Consumo continuado puede incluso provocar una muerte. La dosis letra de cafeína para un adulto es de 150 miligramos por kilo. O sea, entre unas 50 y 200 tazas de café. Es lo que yo decía, que para que te mate, pues tiene que ser algo muy jodido. La cafeína puede provocar daño en el feto, al igual que el alcohol y la nicotina. Es una droga adictiva, pero no cuenta con restricciones de edad para su consumo. Consumida con moderación. Vamos, básicamente hay el muñeco. O la gafa. La gafa de ver. Esto es para verlo. ¿Por qué veo oscuras? ¿Por qué no veo? Porque simplemente la estoy observando, digo yo, ¿no? ¿Para algo servirán? ¿Servirán para algo? ¿Quién hará? ¿Por qué se escuchan estas cosas aquí de fondo? A ver. Ah, otra grulla de papel. Esto será un coleccionable normal. Yo creo que no me hará ninguna falta. Nada más que no tenemos un límite ni un inventario. Porque si no, ya es que ya me moría yo de la pena. No hay nada. Y me he tenido que dejar el documento en la otra clase. Joder, tío. Qué coraje me da. Bueno, voy a salir de aquí. No es por nada. Y entiendo que no me dejan ahí. Creía que no podía. Vale, aquí tenemos otro. Voy a guardar. Y aquí tengo otro documento. Un momentito. Anuncio del Club de Ocultismo. Ojo al dato. Anuncio de evento del Club de Ocultismo. Para celebrar la llegada del nuevo trimestre hemos preparado un evento para todo el mundo. Entregaremos un pequeño premio a quien pueda resolver esta prueba y traernos el tesoro oculto a nuestro club. El tesoro ya se va a un lugar cubierto por el polvo de un saber olvidado y solo puede despertarlo el pomo que se estrecha a diario. Es el tesoro oculto una pista de la historia de fantasma más reciente y famosa del instituto. Quien lo encuentre primero podrá hacerse con él. Nadie ha podido reunir la serie completa por lo que se ha convertido en un artículo de coleccionista entre los estudiantes en una oportunidad estupenda de conseguir la pista para la última historia de fantasma y un fabuloso premio. Esperamos que todos participéis y por casualidad reúnas todas las pistas de la historia de fantasma mediante este evento ponte tu contacto con el presidente del club de ocultismo. O sea que, claro, es que debería de tener toda la historia de fantasma. Es lo ideal. Tengo cuatro rotuladores yo creo que no me pasa nada porque utilizaron uno ahora mismo. ¿No? ¿Por qué tengo que cortar ya? Porque si no, esto se me hace externo. Muy bien, gente. Pues bueno, por aquí lo dejamos. Estamos en el edificio 2, principal 2. Continuamos la investigación. Que no tenemos ni idea de qué estamos investigando. Por lo menos yo no tengo ni idea. Y bueno, nos vemos en el siguiente, en el siguiente capítulo. Espero que os haya gustado. Disscríbete a mi canal y olvide que te he vuelto a toda esa cosa que dicen los youtubers, etcétera, etcétera, etcétera. No me enreo más. Adiós. Adiós.